Ojalá que te mueras, que se abra la tierra y te unas en ella que todos duelen Ojalá pagues caro el haberme engañado y que todos duelen Que se llene tu alma de penas y entre más te duelan que más te las queden Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro el haberme engañado y queriéndote tanto Que se clave en espinas en tu corazón si es que aún tienes algo ¡Chiquitita! Ojalá se entornara a acordarme de ti si es que un día lo hace Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Es que no debo odiarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota del llanto te llegue hasta el alma Ojalá que no fuentes la calma, ojalá que te mueras Y ese grito guasave ¡Vean! Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya a acordarme de ti si es que un día lo hace Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Es que no debo odiarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Ojalá cada gota del llanto te llegue hasta el alma Ojalá que no fuentes la calma, ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Muchas gracias